¡No! ¡Alganto! ¡A ver, ya está bien! ¡Ya se me va! ¡Ya lo voy a ir a tomar! ¡Totero! ¡Tú no tienes posibilidad! ¡Ya! ¡Me dios que hay bien! ¡No quise! ¡Tú ya se caí! ¡Por favor! ¡Para echarle chida! ¡Sí, yo voy a hacer la chiquita de nueva manera! ¡Pero también, para mí! ¡No lo dejé! 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 ¡Alberto, me perdona todavía! ¡Sí! ¡Tú sal! Finalmente se controla y se... saca las personas del hogar de la señora Ana Cristina Torres. Esta es la condición en que todo queda. Luego era teniendo secuestrado durante más de dos horas. Finalmente se logró una historia. El estado de situación de esa persona, evidentemente bajo los efectos de la droga, resistió dos bombas de rimógeno. Fue logrado causar con una máscara en la cabeza y comenzó a salgar. Aquí podemos ver toda la situación. Finalmente podemos decir que todo salió bien porque no hubo muerto. Pero quedó todo destruido en la vivienda de la señora Ana Cristina Torres. Este de Primienta también resistió. Rompió esa puerta y resistió todo por aquí. La otra puerta. La otra puerta. Ahí está. La otra puerta. Acuérdate. Aquí te colocó la silla. No tengo de la vivienda. No puedo acercarse. No puedo acercarse. Alguien me puedo acceder. No se siete, no. No se sienten ahí. Está bien. ¿Me escuchó? No te gusta la gente. No tengo que defender. No estoy chido. Oye, acuérdate de la pistola, tú la tienes ahí, dale un tiro también. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, no, no.